El Teniente Coronel Julián Leizaola Pérez no descartó la posibilidad de buscar en el 2019 la candidatura a la Alcaldía de Tijuana hasta por la vía independiente, en caso de que el Partido de Encuentro Social u otras fuerzas políticas no lo acepten para abanderar su aspiración a gobernar esta ciudad fronteriza. Ya en el 2019 veremos si el PES se mantiene en esa postura de seguir con el objetivo de Tijuana y yo quiero ir con el PES otra vez, pero falta que el PES me acepte. Eso ya lo veremos en su momento. No voy a querer el PES también sacar el mismo dicho de Yetwell y decir que no quiere tampoco por eso. Pero creo que hay otras instituciones políticas que estarían dispuestas a hacerlo. Y en todo caso, si ninguna institución lo quisiera, estoy preparándome para ir solo. Si así fuera. En la entrevista exclusiva con Unirradio, el militar retirado sostuvo que las descalificaciones a su persona, vértidas por la dirigente de Morena, Jacob Polensky, se dieron en la coyuntura de que sabía que no tenía interés de ser el candidato a diputado federal por representación popular bajo el argumento de sus antecedentes, lo cual consideró una salida más que un ataque del que se dijo respetuoso. Sin embargo, también en estas descalificaciones se refirió a las que hizo a su persona la diputada federal Cintia Giselle García Soberanes, lo cual reconoció haberle causado sorpresa y hasta sentimiento por el aprecio que le tiene. En su momento, Cintia me dijo que quería ir como candidato al Senado. El partido no quería postularla al Senado. Y yo estuve pugnando muy fuerte. Llegué a confrontarme con el presidente nacional del PES porque no le querían dar la oportunidad a Cintia. Al final, logré yo que la tomaran en cuenta para la postulación del Senado. Iba en fórmula con Bonilla. Pero, repentinamente Cintia me dijo que siempre no. Quedé así. Como a los 15 días después de eso, me habla otra vez la diputada y me dice que siempre sí. ¡Ah! Le dije, no, sí, es que Cintia, no puede ser esto. O sí, o no, pero ya. No podemos estar cambiando. O esas indecisiones no son buenas, ¿no? Se molestó un poquito Cintia. Luego sacaron una noticia ahí en internet donde decían que en fórmula iba en fórmula Cintia y yo, ¿no? Al Senado. Nunca fue algo real. Yo no quise, yo siempre he dicho que no, ni al Senado ni a una diputación. Entonces, creo que ella se molestó también porque yo dije que no. No quería ir yo al Senado. No porque ir con ella o no, con quien sea, simplemente no. No sé, al final no sé qué fue lo que le molestó a la diputada. Yo la sigo apreciando, o sea, yo no me he sentado a platicar con ella. Ni siquiera ella tampoco no quiere platicar conmigo. Luego de que en redes sociales Leisa Ola Pérez lamentara las afirmaciones de quien fuera su director de la Policía de Tijuana cuando fue secretario de Seguridad Pública aquí y en Ciudad Juárez, aclaró parte de los motivos que le molestaron cuando uno de sus más cercanos colaboradores dijo haber abatido índices delincuenciales en apoyo a la campaña del candidato a senador Jorge Ramos. Me molestó primero que nosotros como militares no podemos andar apoyando abiertamente así, andar sirviendo a un candidato, abriéndole las conferencias o los eventos. No está bien, Sonia, no está bien utilizar el trabajo que hicimos Huerta y yo aquí en Tijuana y después en Ciudad Juárez. Huerta sabe que yo lo contraté, yo lo traje, las operaciones que se hicieron en Tijuana, las operaciones de combate a la delincuencia y todo, Huerta sabe que salieron de mi escritorio. Hay intereses superiores y yo busco que se mantengan los intereses superiores. Aquí en Tijuana también, y Jorge Ramos lo sabe, cuántas veces discernimos de situaciones, y yo mantuve mi postura. No me subordino a intereses de otro tipo. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.